Bienvenidos a un nuevo episodio de charlas Forbes al punto. En esta ocasión vamos a hablar de Corferias, el principal recinto ferial del país. Para ello tenemos como invitado al señor Andrés López Valderrama, él es presidente ejecutivo de Corferias, que nos va a comentar cuál es el futuro del recinto ferial, qué es lo que viene y cómo se ha adaptado a la pandemia. Bienvenido señor López a charlas Forbes al punto y cuénteme cuál ha sido el balance de estos meses de Corferias. Muchísimas gracias. La verdad este ha sido un año muy atípico para una organización como Corferias porque estamos viviendo un momento en el cual las reuniones de aglomeración pública se encuentran prohibidas y se encuentran suspendidas. Entonces una entidad como la nuestra que estaba dedicada precisamente a la actividad de aglomerar personas para hacer negocios, de aglomerar personas para generar contactos cualificados y acceder a conocimiento, pues se vio interrumpida. Pero lo que nosotros vemos es que Corferias es una entidad que tiene 65 años de existencia y que siempre ha estado allí para ayudar y apoyar al país en lo que el país la necesita. Son 65 años donde hemos ayudado a los empresarios a encontrar nuevos mercados, a incorporar nuevas tecnologías, a acceder a la posibilidad de conocimiento que de otra manera no se pudiera tener. Es decir, el desarrollo que ha tenido el país y la región ha estado de la mano en Corferias. Pero este año nos dimos cuenta que el país lo que necesitaba es que lo apoyáramos de manera decidida en la atención de esta pandemia. Y por eso cuando se toma la decisión de suspender los eventos y las ferias, tomamos la decisión de acompañar a la ciudad y al país ofreciendo nuestras instalaciones sin ningún costo de alquiler para instalar en Corferias un proyecto de ampliación de capacidad hospitalaria que le permitiera a los bogotanos y a los colombianos tener la tranquilidad de que si había un momento de estrés en la capacidad hospitalaria de la ciudad, nadie se iba a quedar sin una atención de salud de calidad. Entonces Corferias, precisamente como una entidad que está siempre con el país, se dio cuenta que no podíamos hacer nuestras ferias, no podíamos hacer nuestra actividad tradicional como la veníamos haciendo, pero que el país nos necesitaba y de una manera generosa, de una manera contundente, les dijimos aquí estamos precisamente para apoyarlos y entregarles sin ningún costo de alquiler del recinto este espacio para que se hiciera un hospital transitorio que ayudar a manejar la pandemia. Ahora bien, todo esto igualmente nos ha servido para, como hacen muchas organizaciones, acelerar sus procesos que vienen de tiempo atrás. Corferias venía viendo desde mucho tiempo atrás que vamos a enfrentarnos a un mundo híbrido, un mundo donde tenemos que sacar lo mejor del mundo físico y lo mejor del mundo digital y Corferias venía invirtiendo de tiempo atrás en tecnologías muy importantes para ayudarle a los empresarios a conectarse digitalmente y esta pandemia se convirtió en una oportunidad mayor, maravillosa para acelerar ese proceso de incorporación de tecnologías por los empresarios. Entonces lo que ha Corferias venido haciendo es, por un lado, ayudando al país, prestando su recinto que no lo podemos utilizar para poder hacer esta ampliación de la capacidad hospitalaria, pero por el otro lado, aprovechando el boom digital que se ha generado con la pandemia para sacar a flote todas esas tecnologías que ya hemos desarrollado y prepararnos a ese nuevo normal. Un nuevo normal donde los empresarios querrán eventos que simultáneamente saquen lo mejor del mundo digital y lo mejor del mundo físico. Bueno, ustedes están hablando, pues ahorita vamos un poco cuáles las tendencias de ahora en adelante, pero mientras tanto hablemos de este proyecto de Conexia, exactamente ese proyecto, cómo nace y cómo funciona en la realidad para los empresarios. Sí, Conexia, que es un proyecto que hemos lanzado, que evidencia precisamente esa visión digital. La apuesta que tiene es consolidar comunidades de empresarios con intereses afines alrededor de las posibilidades de negocios. Déjenme hacerles un ejemplo que aclarifica lo que puede llegar a ser Conexia. Todos conocen la importancia de la Feria del Libro. La Feria del Libro es un encuentro cultural maravilloso donde 12 días del año se reúnen los autores, las editoriales, los lectores, las librerías, las bibliotecas y comparten alrededor de la cultura y comparten alrededor del libro. Esa es una comunidad muy importante, pero era una comunidad que se estaba reuniendo solamente 12 días al año cuando sabemos que los intereses que las unen son de todos los años y lo que quisimos es crear una plataforma donde esta comunidad esté conectada 365 días al año. Eso es lo que es Conexia, permitir que comunidades empresariales alrededor de las ferias estén conectadas 365 días al año con contenidos, con conocimiento, con oportunidades de negocios, con actividades que promueven la cultura emprendedora y la cultura empresarial y que se reúnan físicamente en su feria tradicional. Entonces, lo que hicimos ayer fue precisamente lanzar la plataforma digital más importante de comunidades de empresarios soportadas en las principales ferias del país. Y ese fue un esfuerzo en el que se desarrolló un proyecto público-privado de alcance nacional. Contamos con la Cámara de Comercio de Bogotá, contamos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades aliadas como ProColombia para el tema de exportación, como Impulsa para la promoción del emprendimiento, como Colombia Productiva para Comprelo Nuestro, como Fontur, las alcaldías de Bogotá, las alcaldías de Barranquilla y Corferias y lanzamos a todos los empresarios pequeños y medianos del país la posibilidad de vincularse a uno de las cinco comunidades grandes que hemos creado para que puedan hacer negocios y estén conectados 365 días al año, pero sin descuidar la posibilidad de que van a tener cuando abramos nuestras ferias físicas, de estar precisamente en la feria física. Para entender, muchos empresarios que están viendo esta charla, quizás quisieran profundizar un poco de cómo funciona. Es decir, yo soy, por ejemplo, un empresario de alimentos. ¿Qué hago? ¿Los eventos se van a ver en una plataforma o simplemente es como un networking gigante en donde yo voy a estar conectado con proveedores, con clientes y demás? ¿Es algo así? Vamos a hablar de este empresario de alimentos. Econexia tiene cinco ecosistemas. Uno de los más importantes es el de la agroindustria y el sector de alimentos. Corferias ha venido manejando tradicionalmente muchas ferias en el sector agroindustrial y de alimentos. Todos conocen Agroexpo, todos conocen la feria de cafés especiales que hacemos con la Federación de Cafeteros. Conocen Alimentec, que lo hacemos en alianza con la feria de colonia, la número uno del mundo en el sector de alimentos. Tenemos igualmente ferias tan importantes como Chocochou, que hacemos con la Federación de Cacauteros. Y lo que le dijimos a estos empresarios del sector de alimentos es, vamos a reunirnos en Econexia. ¿Qué va a pasar cuando un empresario se vincule a Econexia? Lo primero es que va a tener durante todo el año una programación de webinars, una programación de contenidos que él va a poder acceder y conocer para ser un mejor empresario y mejorar sus capacidades como empresario. Al mismo tiempo le vamos a decir a este empresario, sabemos que a usted le interesan los negocios y usted forma parte de una comunidad de empresarios del sector de alimentos. Vamos a programar periódicamente ruedas de negocios donde le vamos a ayudar a encontrar la conexión clave. De ahí viene el nombre de Econexia, porque Econexia es el ecosistema digital de conexiones. Estamos convencidos que la conexión clave para salir de la situación que estamos viviendo es lo más importante que requiere un empresario. Y Econexia le da precisamente al empresario esa conexión clave, poniéndolo en contacto con un posible comprador de su bien, poniéndolo en contacto con un posible proveedor que le mejore su condición de productividad. Entonces ese empresario del sector de alimentos que se vincule a Econexia va a tener la oportunidad de participar de ruedas de negocios. Pero al mismo tiempo, lo que más nos interesa es pensar como comunidad, generar mecanismos asociativos y que se trabaje como una cultura empresarial y de promoción del emprendimiento y esa es nuestra gran apuesta. Casi que podríamos decir que estamos frente al nacimiento de una red social de los empresarios para los empresarios, centrada en los negocios, en el contenido y el conocimiento y en la promoción de la cultura empresarial y la actividad económica. Bueno, esto igualmente para la gente que nos está viendo, ¿esto tiene algún costo entrar en esta Conexia? ¿Cómo funciona ya ese tema? Y bueno, ¿cuál es la expectativa, la meta de este proyecto? La meta que nosotros nos hemos propuesto es tener una primera comunidad de empresarios en una primera fase de 7.000 empresarios entre oferentes y demandantes conectados. La meta que tenemos es que entre estos empresarios podamos programar cerca de 18.000 encuentros profesionales de negocios. La meta que tenemos es que los contenidos que hemos desarrollado sean accedidos por más de 800.000, ojalá un millón, de empresarios y emprendedores. Y lo que queremos es sembrar la semilla de la creación de esta gran comunidad empresarial. ¿Cómo se pueden vincular los empresarios? Hay unas entidades aliadas. Las entidades aliadas, en la medida que lo que buscan es desarrollar capacidades de cada uno de estos empresarios, han previsto unos cupos para que empresarios que forman parte de sus programas de desarrollo puedan formar parte de la plataforma de manera gratuita. Por decir algo, si alguien está vinculado a la Cámara de Comercio y está formando parte de uno de esos programas de apoyo, de acompañamiento y de desarrollo empresarial, contactándose con la Cámara de Comercio, va a poder eventualmente participar de manera gratuita en la plataforma. Y lo mismo va a pasar con las entidades del Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá y la Alcaldía de Barranquilla. Pero si la persona no está vinculada a un programa de desarrollo empresarial de esto, puede vincularse directamente ingresando a la plataforma y dependiendo de su tamaño, de sus características, su pertenencia a la plataforma podrá costar entre un millón y dos millones de pesos. Lo que es importante señalar acá es que más que una vitrina virtual o un marketplace más, lo que estamos es frente a un programa de desarrollo de capacidades empresariales. No se trata simple y llanamente de promover un producto a través de una vitrina digital. Claro, tenemos una vitrina virtual. Claro, tenemos la posibilidad de promover los productos. Pero más allá de eso, estamos siendo parte de una estrategia de desarrollo y acompañamiento de los empresarios dentro de una comunidad de empresarios, gracias a los aliados que se han unido a esta importante plataforma. Bueno, doctor López, muy interesante esta plataforma. De todos modos, ustedes plantean también un modelo híbrido. Es decir, ¿ustedes cuándo podrían empezar, digamos, se conexiaba por un lado y cuándo ustedes esperan ya reiniciar con todos los protocolos de bioseguridad? De hecho, le voy a preguntar sobre ese tema de cómo lo están avanzando y cuándo están esperando de pronto ya hacer la primera, otra, retomar las ferias en situ, en el lugar de coferias. ¿Cómo ven de plazos y de tiempos? ¿Cómo lo ven ustedes? Así es, Andrés. Nosotros vemos que la pandemia, en el caso de Colombia, ya está entrando en un momento en el cual se está aplanando la curva. Lo que dicen las autoridades y las personas que están haciéndole seguimiento a la misma, sienten que dentro de las próximas semanas empezaremos a descender, caso en el cual se empiezan a dar las condiciones para abrir con protocolos de bioseguridad actividades como las de ferias de negocios. Nosotros hemos venido hablando al respecto con el gobierno nacional y con el gobierno local, quienes han entendido que la actividad de coferias es una actividad fundamental para la reactivación económica. Si lo que en este momento el país y el mundo necesita es que los negocios vuelvan a encender a toda marcha, la actividad de ferias juega un papel fundamental, transversal, en esa reactivación económica. Entendiendo ese contexto, las autoridades ven que eventualmente sería posible, si los números y la pandemia se sigue comportando de la manera que lo tenemos, estar pensando en contar con una primera feria física en el mes de noviembre. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Y qué es lo que le hemos pedido a las autoridades? Una feria muy querida por los colombianos es la feria del hogar. Es una feria del microempresario. Muchos de los participantes de la feria del hogar hacen la gran mayoría de las ventas del año en la feria del hogar. Son microempresarios que no tienen la capacidad de comprar un local o alquilar un local en un centro comercial que hoy en día ya está abierto. Y lo que le están diciendo las autoridades es, nosotros los microempresarios queremos nuestra feria del hogar, que es la que precisamente nos ayuda a hacer negocios. Qué bueno sería poderle dar a estos microempresarios la posibilidad en noviembre, cuando ya han bajado las curvas y cuando Corferias garantiza todos los elementos de bioseguridad respectivos, lanzar nuevamente este calendario con nuestra feria del hogar. Claramente va a ser una feria distinta, una feria con protocolos de bioseguridad y una experiencia diferente. Y una feria que va a seguir teniendo a su lado plataformas digitales para que hayan conexiones de negocios, no solamente en el mundo físico, sino en el mundo digital. Casi que diríamos que ese primer mundo híbrido esperamos que se dé en noviembre con la feria del hogar y de ahí en adelante cumplir como siempre lo hemos hecho con nuestro papel de desarrollo económico. Casi que lo diría de esta manera, cuando el país en la pandemia nos necesitó siendo hospital, ahí estábamos. Pero ahora que el país nos necesita para la reactivación económica, estamos más que siempre dispuestos para ayudarle a los empresarios a hacer negocios. Sí, muy interesante. En noviembre podría haber feria del hogar. Esta feria, ¿cómo se la imaginan ustedes? Digamos, como tradicionalmente la hemos venido haciendo, o ustedes ya tienen un plan, digamos, decir, unos distanciamientos entre están y están, el tema del manejo del público, el aforo. ¿Ya se han imaginado en borrador alguna? ¿Cómo sería esa feria del hogar? Sin lugar a dudas, claramente la última palabra la tendrán nuestros empresarios con los que estamos construyendo esa nueva experiencia de la feria del hogar. Pero lo que hemos establecido y lo que hemos propuesto en el protocolo que queremos que las autoridades nos aprueben, es un control muy estricto de los aforos. Por ferias cuenta con toda la tecnología para garantizar en todo momento que no superemos el aforo que determinen las autoridades. Tenemos tecnologías de punta que nos permiten monitorear pabellón por pabellón cuánta gente hay en cada espacio. Y permitimos contar con mapas de calor que nos pueden mostrar dónde hay aglomeraciones para tomar decisiones de invitar a la gente a que tome la distancia respectiva. Hemos hablado eventualmente de tener unas jornadas nocturnas más amplias y eventualmente definir un preregistro que garantice que solamente se entre en un horario específico. La gran ventaja de un recinto ferial como el de Corferias es que tiene unos pabellones con un sistema de vibración natural muy importante. Tenemos la tecnología que nos permite controlar los aforos y como trabajamos sobre arquitectura efímera, es decir, con el diseño específico de cada feria, podemos garantizar la configuración que consideremos más adecuada de la mano de las autoridades. Entonces, desde el punto de vista de Corferias, tecnológicamente, desde el punto de vista de medidas sanitarias, desde el punto de vista de procesos, estamos listos para cuando las autoridades lo dispongan, volver a abrir y ayudar a esta reactivación económica. Doctor López, ustedes que están metidos, inmersos en este tema de las ferias en el mundo, ¿qué cambió las ferias, este tema de la pandemia? Es decir, ya las ferias físicas de que la gente venía, pagaba los pasajes a venir a oír o viajar, eso se va a mantener. ¿Ustedes cómo ven esas ferias del futuro? Es decir, o va a ser siempre híbrida, o eso lo cambió para siempre el tema de la pandemia a unos modelos más híbridos, digitales y físicos. ¿Ustedes cómo ven, digamos, de lo que han estudiado en el mundo, cómo serán las ferias del futuro después de la pandemia? Sí, nosotros como industria, a nivel mundial, venimos debatiendo este tema del impacto de las nuevas tecnologías desde hace mucho tiempo. Y yo creo que como industria estábamos claros que el futuro siempre iba a ser un futuro híbrido, porque es que el relacionamiento físico es muy importante. Déjame compartirte, Andrés, una experiencia muy importante. Y es una feria que tenemos nosotros que se llama SOFA. Esa es la Semana del Ocio y la Fantasía. Es una feria que se dirige a jóvenes en el uso de su tiempo libre. La gran mayoría de estos jóvenes que participan de SOFA duran 365 días al año conectados en una pantalla, compartiendo con sus colegas en cómo hacer un desarrollo de un programa de computador, cómo compartir un videojuego, cómo compartir en una comunidad o en una red social. Pero esas mismas personas que están 365 días al año conectadas, ansían como nunca su encuentro físico en la feria SOFA. Porque el contacto y la relación que se da en el cara a cara no es sustituible por nada. Las tecnologías son muy importantes y tenemos que reconocer su valor. Pero el contacto y el relacionamiento físico en el mundo de los negocios, en el mundo de las relaciones, ha sido, es y seguirá siendo fundamental. Entonces nosotros ya sabíamos de esa tendencia. ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia? Se aceleró la tendencia. Sabíamos que íbamos a tener eventos híbridos. Sabíamos que íbamos a tener eventos en los cuales teníamos que sacar lo mejor del mundo digital y lo mejor del mundo físico. Pero nunca nos imaginamos que la velocidad y la apropiación de las tecnologías iba a ser tal como la que produjo esta pandemia. Entonces, desde Corferia nos sentimos tranquilos y en la industria ferial a nivel mundial igual porque veníamos hablando de estos temas. Y lo que hemos visto con nuestros colegas es que hay una clara tendencia de fortalecer el encuentro físico y fortalecer el encuentro digital de una manera integrada. No se trata del uno reemplazando o sustituyendo al otro. Es lo que pasa, por ejemplo, con el gigante Amazon. Vemos cómo el gigante Amazon igualmente está comprando tiendas físicas para generarle experiencia a sus usuarios. No hay una contraposición entre los dos mundos. Lo que se trata es coger lo mundo físico en su ideal y el mundo digital en su ideal. Bueno, ya para empezar a cerrar la charla. El 2021, ¿qué han pensado ustedes? ¿Cuántas ferias se van a poder hacer? Si vienen de pronto de este mundo híbrido, va a haber más ferias que sea más fácil por el tema digital, etcétera. ¿O ustedes se mantienen en el mismo volumen de ferias para el 2021? ¿Cuál es la perspectiva para el próximo año? Precisamente este 2021 va a ser un año de reactivación. Muchas de las ferias que estaban programadas para el 2020 y que se hacen cada dos años, están esperando el 2021 para poder realizarse. Casi que yo diría que el 2021 viene con un portafolio ferial reforzado porque va a tener las ferias tradicionales del 2021 y algunas de las ferias del 2020 que no se pudieron hacer este año van a hacerse también en el 2021. Entonces, tenemos un portafolio ferial recargado. Al mismo tiempo, tenemos nosotros una agenda de reactivación económica. Parte de la dinámica y del ejercicio de innovación permanente de Corferias es adecuar el portafolio a la realidad económica del país y del mundo. Y estamos haciendo todos los ajustes para que ese portafolio tenga un énfasis de reactivación económica. Y estamos claramente garantizando que estas ferias tengan una proyección internacional. Seguramente, en unas primeras etapas y en unos primeros meses, la participación internacional va a tener unas limitaciones por las limitaciones propias de los aeropuertos, las limitaciones propias de los vuelos. Pero, precisamente, para manejar esa coyuntura, el mundo digital va a ser una gran alternativa para complementar la experiencia presencial con una experiencia digital con un marcado énfasis de participantes internacionales. Entonces, lo que yo diría frente al 2021 es un gran calendario en beneficio de la pequeña y la mediana empresa como agenda fundamental de reactivación económica. Bueno, doctor, luego está a terminar. ¿Cuáles son sus lecciones que ha dejado la pandemia para los empresarios? ¿Usted que anda con ellos, los acompaña en todos sus procesos? ¿Cuáles son esas lecciones que le dan a los empresarios y a Corferias esta pandemia? Yo diría que entre las principales lecciones está el aprender a gestionar incertidumbres. Yo creo que ninguno de nosotros habíamos estado expuestos a un entorno tan incierto como el que hemos tenido que vivir. Esta pandemia nos ha demostrado, por ejemplo, que de la noche a la mañana podemos estar en un escenario de ingreso cero después de ser una empresa que tuvo el año anterior los mejores resultados. Esta pandemia nos ha enseñado que la posibilidad de planear en el mediano y largo plazo entra a ser cuestionada porque lo más importante, más allá de unos planes rígidos, estructurados, formales, que no se pueden cambiar, está la capacidad de estar leyendo día y día el entorno, las tendencias del consumidor y dentro de un escenario de incertidumbre, tratar de generar certezas para tomar decisiones, sin lugar a dudas resiliencia, la capacidad de adaptarse a lo que se está viviendo, capacidad de reinventarnos e innovar. Pero algo que ha sido muy satisfactorio es ver, a pesar de los retos que tienen todos los empresarios, que los ha llevado incluso a disminuir algunos empleos, que los ha llevado a cerrar algunos mercados, es esa capacidad permanente que tiene el empresariado colombiano de reinventarse y salir adelante. Y por eso cuando yo me siento con los empresarios de la feria del hogar y veo que han pasado por unos meses difíciles, pero que lo que están haciendo es preparándose para lanzar nuevos productos, productos que respondan al nuevo normal de convivir con un virus mientras sale la vacuna, empresarios que están mirando oportunidades donde antes veían dificultades, se siente uno lleno de orgullo, porque eso es precisamente la base empresarial nuestra. Un empresario resiliente, un empresario capaz de reinventarse, un empresario que como ningún otro es capaz de gestionar la adversidad y la incertidumbre. Yo diría esas son las grandes lecciones que estamos viviendo con esta pandemia. Bueno, doctor López, muchas gracias por estar acá en charlas Forbes al punto y muy interesante lo que nos cuenta del recinto ferial más importante de Colombia, que es Corferias. Muchas gracias por este espacio y este tiempo. A ustedes, Andrés, muchísimas gracias. Como siempre, muy honrados de estar en este espacio. Y el país sabe, y la comunidad internacional también, Corferias es un generador de oportunidades para los empresarios, es un generador de progreso para el país y nunca despacio llegaceremos en ese propósito de generar oportunidades y progreso. Bueno, hasta aquí otro episodio de charlas Forbes al punto. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, así como nuestras redes sociales y en nuestro portal Forbes.com. Muchas gracias. 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 Gracias.